Mi nombre es Olga Lucía Moreno y vivo en este barrio y me pareció muy bonita la labor que están haciendo porque esto ya se venía convirtiendo en un botadero de basuras. Ahí ya teníamos contaminación, los perros también venían y comían de esa basura, se hacía más basurero y vine a colaborar para que todo se vea más limpio y ayudar al medio ambiente. ¿Cómo te parece la ching que desarrolla Aguas de Bogotá? Pues me parece muy bonita y me gustaría que no fuera solo en este lugar, sino en otros lugares que se presenta esta misma situación. Espero que esto no termine acá ni se acabe acá, sino que sigan colaborando. ¿Y qué hacer para que la comunidad también se apropie y que no solo se quede en la labor que hace Aguas de Bogotá? En primer lugar, habemos personas que no somos educadas y no tenemos como esa sabiduría para pensar que no debemos tirar la basura aquí en las esquinas. Tenemos que tener como una capacitación para sacar la basura a la hora que pasa el camión, otra capacitación para hacer un buen reciclaje y capacitar a la persona también para que ayude con el medio ambiente, que no sea solo acá en la esquina ni solo tirar la basura, sino con otras cosas más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!